Como ya les hemos dicho aquí en 1.0, las redes sociales son cosa seria. Cada vez más empresas, marcas y estrategas desahogan sus iniciativas en social media y la educación y capacitación disponible sobre marketing digital crece aceleradamente. Una mala decisión tomada puede bastar para dar un duro golpe a tu reputación. Tenemos que hablar del lenguaje inclusivo y su efecto viral y a última lección para aprender la Dior 6, que durante el fin de semana realizaron una acción en redes sociales llamada Almohadilla a ser el bien sabe bien en la que pusieron a decenas de influencers a repartir producto a personas, digamos, menos afortunadas. Luego compartieron unas 36 imágenes en Twitter e Instagram, y comenzó la crisis para ellos. En lugar de transmitir sus buenas intenciones, la campaña de Hersey fue atacada masivamente en redes sociales al calificarla de racista y clasista. Una reacción masiva de usuarios de Twitter se volcó sobre los tweets y la cuenta oficial de la marca. Medios de comunicación nacionales retomaron la información y subrayaron el carácter insensible del mensaje. Asimismo se llamó a realizar un boicot masivo a los productos de la marca y también los influencers involucrados fueron severamente criticados por los usuarios de redes sociales. La magnitud del escándalo ha sido tal, que Hersey se vio obligado a retirar toda la evidencia de la campaña de sus cuentas de redes sociales y emitir una disculpa oficial, muy oportuna y honesta. Hay que decirlo donde admite que cometió un error y se disculpa con todos aquellos que pudimos haber ofendido. Antes del escándalo, Moisés Michan, director de Mercadotecnia de The Hersey Company México, dijo al economista el 29 de abril que, esto es parte de la estrategia comercial de este año, estamos buscando crecimiento de doble dígito, hoy también estamos creciendo en participación de mercado. En este punto del año, hemos crecido un punto de participación de mercado, lo cual es un resultado extraordinario. Estamos creciendo con las barras, Kisses y Chocoyogo. Hasta el momento no han habido mayores reacciones al respecto de la campaña o la reacción de Hersey's, pero vaya que queda como testimonio de que la falta de sensibilidad en las redes sociales y la falta de visión al transmitir un mensaje de mercadotecnia digital puede convertirse de inmediato en un miembro del Salón de la Fama de los Almohadilla Epic Files. Más noticias en MSN la agenda con dibujos que creó un joven para su abuelita que no sabe leer las 30 empresas con mejor reputación. Galería de lo de Money, ¿ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y o haz clic para ver el vídeo completo y volver a reproducir vídeo 00116 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más vídeos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo 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 Correo